Los derechos de los árboles Derecho a la vida, porque también nacen A ser protegidos y a gozar de sus necesidades Luz, agua, aire, espacio A no ser dañados Todo lo que ponga en peligro su vida es un asesinato Fogones, incendios de reservas o parques A cumplir su ciclo Y la tala indiscriminada les niega ese derecho A la plantación Si la tala es necesaria Tienen derecho a una plantación equivalente En el mismo lugar o alrededor A crecer en su totalidad Destruirlos siendo pequeños Y sin haberse reproducido Atenta contra la especie E indirectamente contra nosotros mismos Recuerda que enseñar a cuidar los árboles Es enseñar a valorar la vida Y en el mismo lugar o alrededor A la parte del árboles 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 Es decir, es una plantación equivalente Gracias.